Voy a mostrar el PrimeBind, la idea de esta review es hacerlo en dos videos, el primero mostrando de que consta el kit, como se utiliza en la guitarra y el sonido previo del instrumento que en este caso es MiEmbi Fondespo el estándar y de aquí a una semana veremos los resultados. El kit consta de un amplificador y dos traductores, el amplificador tiene un solo control que nos sirve tanto para encender como para apagarlo y variar la intensidad, el led de encendido y apagado y la entrada para nuestra fuente de audio, en este caso vamos a hacer un reproductor de MP3 pero puede ser directamente de la computadora por ejemplo. La parte trasera tenemos la entrada para el adaptador de corriente y los conectores para nuestros adaptadores. El fabricante recomienda disponer el instrumento aproximadamente 100 horas para notar una mejoría sustentable en el tono, en el volumen y en el sustain del instrumento. Nosotros vamos a ver ahora como lo conectamos a la guitarra y como suena la guitarra previo al tratamiento y la semana que viene vamos a ver los resultados que obtendremos. Vamos a ver ahora como lo conectamos. Vamos a ver ahora como lo conectamos. 2 ¡Suscríbete! 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 Ya es el último paso, ya escuchamos la Epiphone previo a utilizar el Primevibe, lo que hacemos ahora es conectar la fuente de sonido, yo utilicé mi reproductor de MP3, al amplificador, ahora lo encendemos, le damos suficiente volumen hasta poder escuchar la música a través de los conductores. La idea siempre es tener la mayor variedad de música posible dentro del productor, pero ahora es cuestión de esperar lo suficiente para luego escuchar los resultados. ¡Suscríbete!